Interesantísima la información que nos plantea la doctora y para el siguiente segmento quisiera platicar sobre seis sencillas preguntas en torno a este tema, para ello quiero hacer la invitación al doctor José Antonio Canela Mayoral, él es médico integrista y a la doctora Cintia Sánchez Villegas, Médica General, doctores por favor platiquemos sobre pues estas preguntas Buenas tardes soy la doctora Cintia Sánchez Villegas y soy médico cirujano y educador en diabetes y está conmigo también, hola que tal buenas tardes soy el doctor José Antonio Canela Mayoral médico especialista en medicina integrada y el día de hoy vamos a hablar de unos temas muy importantes sobre obesidad ya que el día 4 de marzo se conmemora el día contra la obesidad de nuestro país bueno vamos a comenzar diciendo unos datos muy importantes ya que en los últimos 30 años se ha determinado a la obesidad y el sobrepeso como una epidemia en nuestro país ya que uno de cada tres niños y adolescentes tienen esta enfermedad y siete de cada diez adultos también la padecen, entonces vamos a comenzar con unas preguntas que generalmente nuestros pacientes nos realizan en la consulta, doctor ¿es cierto que el estrés engorda? como tal el estrés va a generar una serie de cambios a nivel bioquímico en nuestro cuerpo generando sustancias que nos van a poner en una situación de alarma principalmente lo que es la adrenalina, lo que es el cortisol son sustancias que se generan gracias al estrés la constancia o la frecuencia de estas sustancias van a generar un efecto en el cual puede haberse modificada la actitud de la persona con principalmente hábitos alimenticios que aumente el apetito que aumente la somnolencia, el sueño que disminuya la actividad física, que disminuya la concentración y esto mientras más tiempo se va repitiendo el estrés pues va a generar un ciclo repetitivo generando a su vez un acúmulo de peso que principalmente va siendo en grasa claro entonces en teoría el estrés a largo plazo va a generar sobrepeso y posteriormente obesidad ok como tal la obesidad puede afectar todo pero en el sentido de la fertilidad ¿qué nos puede decir doctor? bueno, si se ha visto un impacto importante en la obesidad en las mujeres ya que esta contribuye a que también desaparezcan otras enfermedades como síndrome de ovario poliquístico la cual es cuando el ovario está más grande de lo normal y generalmente tienen folículos que pueden secretar hormonas masculinas o andrógenos lo cual contribuye a que haya una disminución de la fertilidad en las mujeres también esto puede conllevar a que bueno la grasa visceral o la grasa que contiene el sobrepeso o la obesidad en la mujer puede determinar a que se produzca o se secreta en mayor cantidad de estrógenos que en una cantidad adecuada bueno, estos estrógenos pues sí pueden ayudar mucho a las funciones normales del cuerpo pero en una cantidad excesiva pues el cuerpo se desequilibra y como que se bloquea entonces es más difícil poder lograr un embarazo y se ha determinado que en un 12% la infertilidad primaria está relacionada al sobrepeso o la obesidad también las mujeres pueden manifestarse con alteraciones o irregulares menstruales como el hipotiroidismo también es otra enfermedad importante asociada y en los varones, bueno, se determina que un varón obeso puede tener un conteo menor de cantidad de espermatozoides entonces por lo tanto puede disminuir la frecuencia o el logro de un embarazo en un paciente con obesidad generalmente puede estar disminuida en un 21% y en un paciente con obesidad mórbida, que ahorita vamos a hablar que es la obesidad mórbida en un 24% la probabilidad de lograr un embarazo entonces sí es muy importante mantener un peso saludable para poder lograr un embarazo y con la pérdida del 5% corporal generalmente esto puede lograrse entonces doctor, y relacionado a esto ¿qué órganos también se ven afectados en la obesidad? bueno, con la obesidad el efecto, el daño es general no hay un órgano que se escape el proceso o el daño que genera la obesidad es es inflamación crónica es inflamación en el interior del cuerpo y va a generar daño en todos los órganos desde el cerebro, donde puede causar eventos vasculares como tipo infarto a nivel del corazón, infartos propios del corazón a nivel pulmonar puede haber problemas respiratorios principalmente algo que se llama síndrome de apnea del sueño a nivel gástrico alteraciones en la digestión en el vaciamiento del propio estómago a nivel de los riñones se van a ir deteriorando en su función lo cual puede llevar a largo plazo a un grado de enfermedad renal crónica tenemos también problemas a nivel de genitales tanto en hombres como en mujeres como ya lo habías mencionado anteriormente a nivel de articulaciones es evidente, ¿por qué? porque va a cargar más peso de lo que soporta el cuerpo viéndose afectadas las vértebras en la columna las rodillas, los tobillos y va a haber alteraciones en la anatomía natural del cuerpo entonces no se escapa ningún órgano inclusive hasta la piel es más propensa a tener infecciones por bacterias o hongos en las personas que tienen obesidad entonces es general el daño a todos los órganos pero es importante saber en qué momento empezamos a presentar sobrepeso u obesidad ¿cómo podríamos saber en qué momento presenta obesidad o sobrepeso en los niños? bueno, esto es muy importante porque desde la infancia generalmente empieza este problema de la obesidad desde el sobrepeso ¿cómo lo vamos a ver? bueno, es importante que si tienen niños pequeños en casa llévenlos a consulta porque ahí nosotros evaluamos algo que se llama tabla de percentiles en esta tabla nos clasifica al niño con base en su peso y su talla si se encuentra dentro de su rango normal un niño que tenemos en un percentil 95 o más ya se encuentra en obesidad incluso también calculando su índice de masa corporal que es el cálculo del peso entre talla al cuadrado y esto nos da un número o un valor y también con base en eso lo clasificamos aparte, algo muy importante son los signos físicos ¿cuáles son los signos? bueno, los niños generalmente empiezan a presentar pliegues donde antes no ¿dónde es más común? bueno, en el abdomen se les hacen esos rollitos también en los brazos, en el cuello, en la espalda y la ropa suele quedarles más chica de lo normal y además, algo importante es la acantosis nigricans que nos habla de que ya hay resistencia a la insulina es cuando el cuello en esta región se empieza a poner oscuro o negro las mamás siempre nos comentan es que mi hijo, por más que le tallo, no se le quita está muy negro, es mugre no es mugre eso ya es algo que en su cuerpo está pasando que se le llama resistencia entonces urge llevar a los niños a control cuando ya tienen estos datos porque es muy importante empezarlos a tratar ya que la obesidad infantil es una enfermedad no es un estado normal o habitual y por último, doctor, nos puede comentar ¿qué papel juega la herencia en la obesidad? es un papel importante ya que si una pareja de personas tienen un hijo o hija dependerá mucho en qué condiciones físicas encuentran ambos si uno de los dos de la pareja tiene obesidad y el producto de ellos va a tener aproximadamente un 20% de padecer obesidad en el desarrollo de su vida pero si los dos, padre y madre, presentan obesidad el porcentaje o la posibilidad de presentarlo se va a aumentar hasta un 40-50% obviamente es una posibilidad el desarrollo de la vida el cómo educan en su alimentación los hábitos alimenticios el ejercicio, las actividades que realiza qué es lo que le enseñamos o le enseñan los padres a los hijos determinará qué grado o sí o no presente obesidad en los niños entonces es muy importante que a veces todo el núcleo familiar vaya a una valoración, a consulta para determinar si padecen o no de sobrepeso u obesidad claro, eso es importante porque ya desde la infancia si un niño tiene obesidad pues también lo conlleva a tener riesgo de desarrollar también dislipidemia, diabetes infartos incluso entre otras enfermedades y pues bueno, con eso terminamos y los invitamos a generar conciencia el día 4 de marzo que es el festejo se conmemora más bien el día contra la obesidad mundial y por favor si alguno de ustedes o de sus familiares tienen alguna duda o saben que tienen algún problema de obesidad o sobrepeso vayan a consulta para que los puedan evaluar y así evitar complicaciones de esta enfermedad muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!